Si te metes con un mexicano nunca te la acabas Honestos, confiables, aquí no son dos caras No dice nos vemos, dice te lo lavas Y el otro le responde, te guardo el agua pa' las gárgaras El mexicano es bien borracho, pero bien macho No te dice ahí nos vemos, te dice ahí te guacho Conócelo, cualquier mexicano es gran sujeto No dice claro que sí, dice abuelita soy tu nieto Siempre bien alegre, siempre bien contento No le da infección en la panza, él anda cursiento Pregunta por cosas aunque no traiga un peso No dice está caro, dice ahorita regreso En el trabajo, la escuela y en la vida es bien terco Cuando come demasiado siempre le da el mal del puerco A mi México no hay nadie que lo iguale No dice que buen trabajo, dice que chingón el jale El mexicano tiene frases bien buenas No dice que tal, dice que transita por tus venas No dice contrólate, dice ya estuvo suave y cremas Porque no quiero pedos, o sea no quiero problemas México lindo y querido, unido Orgulloso me siento que en tus tierras he nacido Y aunque mi respeto pa' los otros países México es el más chingón, orgulloso de mis raíces México es el más chingón, orgulloso de mis raíces Nunca dice voy tarde, dice ya estoy llegando Aún está en su casa y apenas se está bañando No dice vente a comer, dice échate un taquito No dice voy a orinar, dice voy a mi arbolito Claro que al mexicano yo lo resalto No dice sí, dice tú dime rana y yo salto Bien orgulloso de mi país tan lindo No le dice popó, dice colgar el tamarindo Bueno pa' los trancazos y véngase que se armen No dice ni modo, dice sin Yolanda Mari Carmen De cultura el país se nos desborda No dice quítate, dice mucho ayuda al que no estorba Mi México es la riata, perdónenme mi ego No dice préstame cien pesos, dice préstate un ciego No dice cómo está tu esposa, dice cómo está tu ruca No dice hola, dice que pachuca por Toluca México lindo y querido, unido Orgulloso me siento que en tus tierras he nacido Y aunque mi respeto pa' los otros países México es el más chingón, orgulloso de mis raíces México lindo y querido, unido Orgulloso me siento que en tus tierras he nacido Y aunque mi respeto pa' los otros países México es el más chingón, orgulloso de mis raíces Y yo soy CIEC Alex García Puro Juarito De la 656, compa Que viva México Mi querido México 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 Gracias por ver el video